Este es un tema de Alcintia de Salarcon, la que lo va a interpretar Marcia González. Ahora, a continuación, por un trompito y un tren, Marcia. Estrellita brilla, brilla luz del amanecer, Alumbra que mi niño está en su plaza, el amanecer. Remo mi canoida, porque a la costa quiero volver, Traigo paco y dorado, y otros pescados para ofrecer. Prontito me iré al pueblo a vender, Para traer harina al volver, Y quiero un juguetito también, Porque su cumpleaños fue ayer. El río estaba malo y yo No pude sacar nada y así No tuvo ni el trompito, ni el tren, No tuvo ni el tren, ni el tren, ni el tren, ni el tren. Prontito me iré al pueblo a vender, Para traer harina al volver, Y quiero un juguetito también, Y quiero un juguetito también, Porque su cumpleaños fue ayer. El río estaba malo y yo No pude sacar nada y así No tuvo ni el tren, ni el tren, ni el tren, Mi pequeño tren, mi pequeño tren, mi pequeño tren. No tiene el tren, No tuvo ni el tren, ni el tren, Mi늦ando, mi pequeño tren, mi pequeño tren, Mi pequeño tren.